Ayúdame a olvidar Arráncame del alma, esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío, no quiero recortarla Prohíbele a mi boca que la vuelva a nombrar Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas No me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla Matando este cariño que no puedo evitar Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla No, no quiero recortarla Prohíbele a mi boca que la vuelva a nombrar Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas No me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarla Matando este cariño que no puedo evitar No, no quiero recortar lo que no puedo evitar No, no quiero recortar lo que no puedo evitar Gracias por ver el video